Alguien intenta hacer chantaje a la CIA. Mandan mensajes en forma de cadáveres. Sabes lo que significa, ¿no? Que Radek ha vuelto. Y tiene secretos que contar. Tú conoces sus costumbres, contactos, redes... El mundo irá a la guerra. Millones de personas morirán. Por desgracia es como debe ser. Jamás dejaré de perseguirte. ¡Sube! ¿Puedo ayudarle? Steve Bale. ¿Y? Soy el albañil. No. ¿Puedo ayudarle? ¡No. ¿Cuál es el albañil? No. ¿Este? ¡Vamos! ¡Esto! Gracias.